El director de planeación del distrito se refirió frente a los trabajos que se vienen adelantando para lo que será el nuevo relleno sanitario, el cual quedará más adelante de los doyos existentes, esto para permitir una mejor recolección de los desechos sólidos de la ciudad. Sí, buenas tardes. Efectivamente, el día martes en la ciudad de Cali, instalaciones de CBC. Reunimos con FINDETER, Misterio de Vivienda, la misma CBC, el miembro de la comunidad de Córdoba, el Consejo Comunitario de Córdoba, Presidencia de la República. ¿Con qué propósito? El propósito es revisar la situación hoy frente al nuevo relleno sanitario. Ese nuevo relleno sanitario que va a quedar más adelante de Córdoba, el cual se está en proceso de cancelación. Se revisó por parte del consultor, quien está realizando los estudios y diseños para el nuevo relleno, revisamos todo lo que es los diseños, todos los diseños, los estudios frente al no relleno sanitario. De igual manera, el director Herbert Campos expresó que el tiempo que se tiene para realizar este trabajo es corto, esto para poder contar con el vaso número 3. Una vez se obtenga el licenciamiento del relleno, es decir, condición requerida para el tema del licenciamiento del relleno, pues que también tenga los estudios de pre-consulta y consulta que se deben de adelantarse con el ministerio. Frente a ese tema vamos a contar con el apoyo de la misma CBC, de la misma presidencia de la República y del ministerio para que en los términos de ley y los tiempos establecidos podamos lograr hacer el tema de la consulta. Aquí es importante resaltar que el tiempo es corto porque se está construyendo el relleno vaso 3, o sea, la ampliación del actual relleno, se está construyendo dentro del relleno el vaso 3, que nos permita una vez se culmine la deposición en el vaso 2, pasar al vaso 3. Pero igualmente hay que agilizar la construcción del nuevo relleno sanitario para que el próximo año la administración del distrito de Ventura pueda contar con un nuevo relleno sanitario. Se estima que para los próximos meses ya estaría después de este relleno sanitario por parte de Planación Distrital y demás entes competentes que preservan el medio ambiente.